¡Suscríbete al canal! Bueno, la de la naturaleza ¿Cómo se llamaba? Bueno, Hera y... Y Agalaz, era, ¿no? Lo recuerdo por... Por las runas del Isaac, pero poco más Eh... Me habéis dicho que se van iluminando En el mapa las cosas Y que creo que me dejó una estatua Donde el águila... Bueno, paso, la verdad No importa, voy a ir aquí Ah, sí, supongo que esto es hielo, ¿no? Tiene toda la pinta de ser como un nivel de hielo Perdón, así todo es un poco, tío Tengo una cosa en la garganta Una buena... Ya, nada, mentira Eh... Uno, dos... Vale, dos caminos Sí, tiene toda la pinta... Toda la pinta de ser de hielo esto Juegazo, eh Lago de Jormungandr Ah, esto es en Niflheim Jormungandr La serpiente del mundo ¿Y estas huellitas? Jormungandr era la serpiente del mundo Que mataba a Thor, ¿no? Al final, en el Ragnarok Luchaban y se mataban mutuamente Thor la mataba, pero moría por el veneno Eh... No sé muy bien dónde tengo que ir Las huellitas esas de lobo ¿Significan algo? ¿Son las huellas de Fenrir? No, Fenrir es más grande Uh, ¿hay algo aquí? El Niflheim no era donde iban los muertos Que lo reinaba Gela, ¿no? Mira a mí, mira Está lleno de huellitas esto ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Pabila, coño Ahí está Mimi refresca tu espíritu Gracias, crack Luego también está el Muspelheim Que era el reino de fuego Y... No me acuerdo de más, tío Ya nos irá refrescando un poquito la memoria, ¿no? Espero Pucha, yo no sé dónde estoy yendo, ¿eh? No veo un camino claro Estoy tirando para adelante Y... Donde me lleve el destino, tío A donde me lleve la vida Si me dejo algo Lo siento Esto es agua Y esto es hielo Estoy llegando a algún lugar Perdón ¿Qué ha sido eso? Voy a seguir las huellitas del lobo, ¿eh? Parece que marcar un camino las huellitas del lobo En esta dirección Mira Un poder, ¿no? Me ha aumentado a tres El poder de Thor Me ha aumentado simplemente a tres Parece que me había ganado un poder nuevo Decepción Ah, no pasa nada, tío ¡Ay! Me he confundido No me he acordado de los botones Bueno, menos mal que tengo tres Eh... Huellitas del lobo No veo ninguna Qué bonito Qué bonito, tío Vale, eh... No sé dónde estoy yendo Espero encontrar Algo Qué juego tan bonito, ¿eh, gente? Flipa, tío Qué bonito es Vale, a ninguna parte ya No voy a ningún lado por aquí Ah, como resbalo Escucho algo, como un brillito ¿Es un pez que hay bajo el agua? ¿O es Jormungandr? ¿Qué rol es esta? Ahí está La rueda del lago de Jormungandr Ningún cacab ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Te lo juro que me he cagao, eh Os lo juro, me he cagao No es fake Me he cagao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muerto Me he muerto Qué chulada, tío Da miedo, eh Da auténtico miedo Tiene que haber alguna manzana dorada, ¿verdad? No hay nada por aquí ¿No habrá alguna manzana dorada por aquí? Es que puedo irme ya Pero no sé Tengo cierta duda Es que seguro que hay alguna manzana dorada, tío Me gustaría aumentarme la vida Ey, Jormungandr Calma, eh Somos colegas Somos colegas, crack Mira los pasositos Cómo me siguen ¿Me va a volver a atacar? Voy a chutarme La esperanza que me ha... Espérate Estoy por volver a el Ningunga Gap, eh Uf, aquí dejo el hueco, ¿no? No, aquí no fue Qué guapo, tío Por un momento pensé que le iba a tener que combatir Hostia, viene otra vez Qué guapo, chaval Me parece increíble, eh Me siento tan ínfimo Te imaginas, tío Estar en un lago Me está rompiendo el hielo todo entero Qué miedo, chaval Rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí Lo rompemos ya todo No vienes No vienes Ah, no, bueno Si se vuelve a construir el hielo Guapo, tío ¿Te imaginas estar en un lago Nadando y tal Y de repente ver esa sombra Enorme Debajo de ti Con unos ojos brillantes Subiendo a por ti Yo creo que me muero Al instante O sea, no hace falta que me coma O sea, me da un ataque cardíaco Muero instantáneo De la impresión Puedes morirte, eh O sea, de la impresión Del miedo que te puede dar Vamos a regresar aquí ¡Ay, no vi el mapa! Coño, no vi el mapa Igual podía haber visto el mapa Si faltaba algo Espérate, voy a ir otra vez ¿Te puede morir de miedo? Pregunta Bueno, no de miedo exactamente, ¿no? Sino que te da un chungo ahí De una impresión Te quedas en shock Para siempre Te mueres A ver Vale, hay como tres Circulitos ¿Qué son esos circulitos? A la derecha una estatua Y al centro la runa A ver ¿Qué son esos circulitos? Voy a intentar ir Por el de abajo Voy a ver si lo encuentro Si no, me voy Me doy media vuelta, eh No tiene mucha pinta De que haya nada Porque por aquí yo ya pasé Nada, por aquí ni nada, chicos Huellitas y poco más Las guayitas supongo que son de Fenrir, ¿no? ¿O no? Espérate A ver Igual es Igual es Hay algo aquí, ¿eh? Escondido Ah, el puto Mimir, coño Es verdad Bobo ¿No tienes nada por aquí guardado para mí? Una manchana dorada Algo, loco No sé Enróllate Dame algo Un aurillo, primo Nada Nada, me piro, tío Vamos al otro lado, ¿eh? Qué guapo hay el Mungander Lo de abajo supongo que es fuego Es el Muspelheim Supongo, ¿no? Y luego estaba también el reino de los elfos de los bosques, creo De los elfos De los elfos De los altos elfos, creo Y luego los elfos oscuros Había de todo en la mitología nórdica, ¿eh? También están los enanos Los nueve ríos Aquí tengo que encontrar una runa y una estatua Vale, arriba del todo Hay una estatua, ¿eh? Hay que ir primero por ella Se puede romper esto Vale Eh, hay una cosa aquí ¿Qué es esto? No sé qué es eso, ¿eh? ¡Me estoy haciendo daño! Me muero, de hecho, ¿eh? ¿Perdón? ¿Cómo he visto ese daño? Ah, vale En estas rocas Uh, quieto Para esto están estas rocas Vale, esta vez más o menos arriba Hay que ir Vale, hay que ir por la derecha hacia arriba Vaya guapada de juegazo ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Parece el majarón de un barco Pero poco más ¡Oh, va! Ah, vale, aquí Bien Ok, vámonos ¿No hay camino? Vale, es por arriba Entonces, de alguna forma ¿Cómo subo por allí? Por aquí tampoco puedo ir, ¿no? Por aquí no hay camino, ¿eh? Por aquí tampoco Oye, 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 oye ¿Por dónde es? ¡Tío! Se me ha pillado, ¿eh? Mira, está ahí Mi, mi, mira ahí Pero a mí mismo me da igual Hostia, me ha motivado, ¿no? Que flipas Me ha motivado que flipas Vale Vale Aquí va a estar la runa, ¿verdad? Aquí no hay un carajo Bueno, puedo mirar Vale, hacia la derecha Está la runa Eh, la estatua Y hacia arriba Ok Vamos a ir hacia la derecha ¡Rápido! No llegó, ¿no? No llegó, ¿no? Tiene que estar por aquí No sé No tengo ni idea No tengo ni idea No sé cómo llegar a la estatua Si no, paso, tío Ya está Voy a ver este caminito que hay por aquí abajo ¿Por aquí hay un camino? Nada, paso, tío Paso No sé No sé cómo llegar Pero a ver Yo intuyo que no es un poder nuevo Simplemente me mejoran a los que tengo Y listo Paso, loco ¿Por aquí arriba? Igual está aquí arriba No lo he visto Ah, porque arriba era el camino correcto Bueno La esperanza que me falta Está por aquí la rueda, la escucho Y luego está por la izquierda Está Mimir Me imagino que igual hay un árbol de fruta o algo ¿Sabes? Las dos runas de Isa Dije Ista y es Isa Vamos a por el bobo este A ver cuán difícil es Será muy difícil El rayo parecía difícil al principio Luego cuando le coge un poquito la mecánica Se lo explicas La runa de Isa ¿Serán runas del Futark? La verdad que no lo sé Qué bonito es este videojuego Me cago en la leche Qué juego tan bonito Y me hace especial ilusión Porque es de mitología nórdica Si fuese de la griega Pues Isa Niflheim Bueno, Niflheim Era el reino de hielo Y luego está Helheim ¿No? O Halheim Que era el reino de la muerte Donde estaba Hela Bueno, ¿dónde está Hela? La diosa de la muerte Mimir refleja tu espíritu Gracias a Mimir No te vayas, loco Las huellitas de lobo Pabila Pabila Bobo Hostia, qué grande es Oh my god Coño Ahora te lo he explicado Ahora te lo he explicado tonto Dios No le doy No hace nada La lié ¿Qué le pasa? ¿Qué coño le ha pasado? Cuidado Cuidado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale No le doy Toma Ha movido la pata justo cuando le iba a dar Eh, tramposo No vale esquivar Resbala mucho el suelo Parece que no Pero resbala un montón Dios, cómo resbala esto Mira el masazo, mira el masazo Me ha caído encima, tío Qué falso Dios No veo nada ya No veo, tío Vale, estoy dándole Madre, qué hostia Me ha calzado Ha muerto ya, eh Madre Ojo Vale Se murió Conquista el frío ¿Y ahora qué? Ah, vale ¿Qué pasa? Qué chula de combate Qué chula de combate, eh Claro, al principio está todo lleno de nieve Y por eso puedes caminar bien Pero en cuanto el tío lo va barriendo todo Se va quedando el hielo Y por el hielo es más complicado Mira, Hughie y Moon Það var gota andansoví stórija Mi padre fue asesinado Su hermano Mato a su hermano Claro, recordad que el hermano estaba celoso de ella Porque el padre quiso nombrarle a ella Su heredera Como la jefa, ¿no? De la tribu y tal Y el hermano, pues, le dio Raíces de Yggdrasil Al hermano le dio Hay que hacer esto bien, ¿no? Para poder llegar a A la recompensa Aquí hay algo, ¿no? Sí ¡Coño! ¡Me caen cosas! Vale, de aquí hay que ir Hacia la izquierda O sea, hacia abajo, que diga No hay más camino que este Pues eso, que el hermano estaba enfadado, ¿os acordáis? Celoso de ella Y ha matado al padre Y ahora ella, pues, ha matado al hermano ¿Y esto por qué no se queda activo? Ah, vale, vale, que me llevo al principio Ah, que guay Es por si quieres escoger otro camino, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ir ahora para la izquierda Pero el único camino posible es este Ojo Vale, por aquí no se puede ir ¿Por qué no puedo ir? Este es el único camino posible Let's go ¿Y estos huevetes? Entonces, estamos en esta islita que hay abajo Si puedo subir No puedo subir por aquí ni de coña, ¿no? No Hay que subir a esa plataforma de otra manera Entonces estoy en la del centro Por la derecha Llegaría a la derecha del todo, ¿no? Tendría que llegar Vale, creo que voy entendiendo más o menos Cómo funciona esto, ¿eh? Aquí debería haber una placa de elevación Aquí está Que esta placa de elevación me llevaría A la isla que está arriba ¿No? Vale Esto me lleva A esta isla Ok Y esta isla conectaría con Otra placa de elevación Podría bajar por ahí O por cualquiera de estas dos Me llevaría a la isla del centro Que conectaría con la de arriba O me llevaría a esta de la izquierda Que tiene una placa de elevación Que si voy por aquí Llegaría a una placa de elevación Que posiblemente me llegue a la estatua ¿Verdad? Esto me debería llevar a la estatua Madre mía, chaval Cómo controlo, ¿eh? Joder Esto es nuevo Un poder nuevo La protección de los dioses Heimdall Hijo de nueve madre El protector de Bifrost El protector de Asgard, ¿no? El que puede ver por todo el mundo Vale, era el momento Que me he perdido El que todo lo ve Y el que todo lo oye Heimdall Vale, esto me lleva a Mimir Que está aquí en el centro Tenemos otra placa de elevación arriba Ahí está, perfecto Estoy bien ubicado, ¿eh? Y de aquí Habría que subir No Aquí podríamos bajar ya Puedo seguir bajando Por aquí Mimir Me come la Eh, me lo he quedado Guapo Me imagino que en alguna De las islitas Que puedes subir Hay alguna manzana dorada ¿Sabes? Pero chiquita pereza Lo siento Hostias Hostias Voy a activarme esto Dura bastante Me estoy diciendo por las raíces Del Ilde Brasil Chulada, tío Mira Jormungandr Esta imagen es preciosa Esta imagen es absolutamente maravillosa Jormungandr rollando las raíces No, espérate No, ese es otro dragón Ese es Nidok, ¿no? Ese es Nidok El que roe las raíces del mundo Tío, de verdad Yo estoy flipando Con este videojuego Jormungandr no Ese es Nidok La rueda de las raíces del Ilde Brasil La rueda de las raíces del Ilde Brasil Sigue explorando Ah, me voy Qué bello, tío Qué bello Qué juego tan bonito Ay, Dios santo Mira Jormungandr Los cuerpos de Odín Pues ese dragón Es Nidok El que roe las raíces del Ilde Brasil ¿Ves que es un dragón? Antes dijeron gusano Pero bueno, alguien me explicó Que por la etimología También se puede entender como gusano Y tal Pero en realidad es un dragón Forja de Brock Ni da apelir Eh, hay una sombra a mí Ah, vale No es el sombra del título Si retrasado Soy tontísimo Vale, por aquí hay una estatua, ¿no? Vale, hay que llegar a esa runa ¿Y eso? No hay nada por aquí Mira los enanos, tío El mundo de los enanos Qué chulo Podrás subir ¿Esto qué hace? Guay, ¿eso qué es ahí abajo? Es un titán O sea, un Jotun Igual es un Jotun, ¿no? No sé qué ha hecho esto, ¿eh? Por aquí, a ver ¿Puedo interactuar con ellos? ¡Huyen de mí! ¡Huyen de mí! ¡Ven aquí, pelotudo! ¡Huyen de mí, como si yo fuera mala persona Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? Mira, la manzanita dorada Eje, eje, eje Cuidado Es que no sé qué es esto Yo lo activo, pero no sé qué hace No sé si es una especie de ascensor Ok ¿Dónde estoy? Ah, mira Tengo que activar cuatro Tengo que activar cuatro Aquí está la estatua ¡Eh! ¿De qué vais? Que yo no quiero hacer los daños ¿Pero por qué tengo que hacerle daño a los enanos? Que los enanos son seres pacíficos Espérate ¿Por qué te voy a hacerle daño a los enanos? ¡Coño! ¡Qué rabia! Bueno A ver, siendo justos Ellos han venido por mí, ¿eh? Vale Esto me mejorará el escudo, ¿verdad? O es un poder nuevo ¿Es un poder nuevo? Ah, dejas una copia a ti mismo Y explota El poder del engaño Gloria a Loki Dios de la picardía y la traición Sí, sí, sí El Dios de los mentirosos Y de la traición El poder del engaño Qué chulo Vale, ¿por aquí habrá otro botón? Aquí hay otro botón Queda uno Claro, imagino que tendré que volver Cuando lo active todo Para coger la manzana dorada Seguro que activas todo Y se abre un camino Hostia, pero me he cargado Que una legión de enanos, ¿eh? No era mi intención, ¿eh? Yo lo prometo No quería hacerles daño Mira todo el oro que han excavado No tiene nada No No Guau Mira el fondo, tío Mira el fondo Qué impresionante es este videojuego Qué bonito es ¿Y esta lanza? ¿De quién es? No será la lanza de... De Odín, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Slipnir No, Slipnir Era el caballo No, Slipnir Vea paliza les he dado Pobrecillos, no sé por qué Y por aquí va a estar El que me falta, ¿no? Eh, dejadme salir Ahora explota, ¿no? Mira a este ¡Qué masacre! Oye, oye ¿Pero cuántos van a venir? ¡Socorro! ¿Pero qué es esta escabechina enana, loco? ¿Puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Gugnir, Mjolnir y Glypnir Qué chulada, tío Pero ahí no hago nada Nada, esto es simplemente lore Esto es lore, ¿vale? Puedes seguir esperando un poco Pero me da bastante pereza No te voy a engañar Bueno, espérate Que no me diré Glypnir, por favor Aquí está el último O sea, ahora tendría que volver, ¿no? Los pilares están activos La manzana hay de una espera Exacto Tendría que volver A por la manzana Me da mucha pereza, gente ¿Es por aquí? Sí Tiene toda la pinta Bien, ya está Está guapo el poder del engaño Porque además explota ¿Pasa así? Y les revienta a todos ¿Qué es esta fumada, loco? Pero que es esta escabechina Me sale mal por ellos, ¿eh? No sé, yo estoy aquí tan tranquilo, tío Invadiendo su mundo Un poco feo, ¿no? Por parte de ellos Estoy aquí guay Invadiendo su mundo, tío Dejándome en paz A por el penúltimo boss Los Jotun de la cueva sentada Es un grandísimo trono La Jotun Porque hay como un portal ahí ¿Lo veis? Nah, vámonos Vámonos hispanitas Pues vamos a por esta señora, ¿no? Ya lo tenemos todo Mira como brilla Podemos ir a por ella Qué chulo, tío Pues el nivel que más me costó Entre comillas Fue las ramas de Yggdrasil Porque eran un laberinto De resto Esto ha sido más sencillo También porque estoy más Sé un poquito más Que cómo se juega Al principio decía ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? Vámonos, bebés Don't let me be your number Tengo un poquito la cabeza Vámonos Lo adding Please wait Fe Runa de la riqueza El poder y el oro Runa de la riqueza El poder y el oro ¿Va a ser la giganta Que vimos antes? Sí, ¿no? O va a ser un mega enano A ver si es la que vimos antes Desde arriba Parecía distinta Toma, Fabi, anda Dios, qué grande es Como faunea enanos Ah, que se los carga ella también Te cargas a tus colegas Zorra Y bajo su falda Cuidado, eh Dios 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 Que paliza le ha dado No sé dónde estoy No sé dónde estoy, eh La mato ya Lo he matado ya No eres bloqueado Derrota en la oscuridad Bastante pocha ¿No? Qué reventada de hacho Bastante pocha esta tía Has impresionado Un poquito ascensionante ¿No? Esta titán Por ahora la eléctrica Ha sido la más complicada Sin que sea del todo complicada Pero ha sido la que más reto A su puesto En el hora de de la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Falta esto. Esto creo que es lore, ¿vale? Aquí hay una nube. Que no sé qué es esta nube. Ah, será la entrada, ¿no? Aquí me falta esta estatua, por ejemplo. Aquí me falta esta estatua. Que dijimos, va, pasando. Falta esto, esto lore. Y aquí falta un montón, mira. Este, este, este. Faltan un montón. Aquí, en Muspelheim no he entrado todavía. Pero aquí, por ejemplo, falta este lore. Este lore. ¿O manzana? ¿Esto es lore o manzana? Bueno, evento. Dejémoslo ahí. Falta eso. Este y este. Porque este creo que es la manzana. Estos eran los pilares. Un pilar. Dos pilar. Tres pilar. Cuatro pilar. Y el grande, que es la manzana, ¿no? Bueno, evento, entre comillas. Y en Muspelheim también hay un montón. Hay una estatua. Hay dos estatuas en Muspelheim. Dos runas. Y, bueno, el boss. Y luego ya veremos después del boss. Me imagino que vendrá algún boss final. Igual tengo que luchar contra Odín. Le digo, eh, ¿qué pasa contigo? Aquí la puta reina. Los dioses soy yo. Quita. Espero que os haya gustado el episodio, gente. Guapísimo. Nos vemos. Chaito. Chaito.